Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este miércoles tenemos en Sin Rodeos al presidente de la Cámara de Comercio de La Coruña, Marcelo Castro Rial Schurer. Marcelo, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, presidente. En medio de tanta crisis, al menos supongo que podemos dar por hecho que las cámaras seguirán existiendo, ¿no? O sea, las llevará la crisis para adelante también. No le quepa usted la menor duda. Son instituciones que llevan 125 años funcionando. Son tres países del mundo que no tienen cámaras de comercio. Uno es el antiguo Timor Oriental, uno de un nombre de otro de origen árabe, que reconozco exactamente el nombre, y el tercer Vaticano, que por razones obvias no le hace falta. En la cámara que usted preside, ¿están todos los que son? Porque parece que últimamente no están todos los que deberían de estar, sobre todo quizás por las comprometidas cuotas. Este le voy, si me permiten, en medio minuto, que soy entrecabado bastante deprisa, y por lo que puedo ser conciso, se lo voy a tratar de explicar de la forma mejor posible. La cámara que tenía una demarcación con 50.000 empresas, en las cuales había una cultura popular que se creía que todo el mundo pagaba la cuota a la cámara, pues el 50% de las empresas estaban exentas de cuota. Un 20% adicional pagaba entre 10 y 20 euros al año. Y para que se haga una idea, el 87% del presupuesto lo aportaban el 1% de empresas de la demarcación, con lo cual era una justicia redistributiva en cuanto a la distribución y pago de las cuotas. Esta crisis se ha llevado por delante a mucha gente, y en el caso concreto de la Coruña, en la práctica, digamos que aquí nos hemos quedado sin el Banco Pastor y sin la caja de ahorros en abrir y cerrar de ojos, que aparte de tener consecuencias también para la cámara, porque eran entidades importantes, pero bueno, sobre todo tienen una dimensión económica y social tremenda. ¿Usted cree que la sociedad coruñesa es suficientemente consciente de lo que ha pasado con estas dos entidades? La verdad es que ha sido una transformación en general, básicamente en todo el sistema financiero, ya no diría sobre España, sino también europeo. Y claro, intentar creer que en la Coruña no nos iba a pasar lo que ha pasado en el resto del Estado español y de demás piezas de la Unión Europea, era complicado. Dicho esto, también es cierto que aquí se ha sentido de una forma más sensible, pero también los datos de los que disponemos, que son públicos, indican que aquí el empleo se ha destruido con menos violencia que en otras partes de Galicia y desde luego en otras partes de España. Además de tener que superar la crisis financiera, está también los ajustes de gastos. ¿Entra también en eso recortar las subvenciones a las empresas? La verdad es que yo no soy una parte de la política de subvenciones, porque en época de bonanza las subvenciones pasan a formar parte del activo de una empresa y cuando deben ser parte de la deuda de la empresa, ¿verdad? Pero yo creo que es mejor que no se recorten otras prestaciones más que la política de subvenciones. Quiero decir con esto que una empresa no puede pensar en que su habilidad depende o no de que el Estado le preste dinero. Quien tiene que prestarse a las entidades financieras y cobrar por ello, y una vez que vuelva el flujo a nutrir a las empresas, estas volverán a contratar a gente y volverán a producir. Pero quizás en estos momentos de crisis financiera donde todo es más complicado, sin las subvenciones todavía sería más complicado. Vuelvo e insisto que yo creo que el problema no está en que el Estado inyecte dinero público en las empresas para sostenerlas. Lo que debe es tutelar que las empresas privadas prestatarias de dinero, es decir, las entidades financieras lo presten. No dediquen ese dinero a otros menesteres que últimamente nos estén acostumbrados. En la agenda económica tenemos en estos momentos ajustes importantes para contener el déficit, también la reestructuración financiera, de la que ya hemos vivido episodios, como los que antes mencionábamos, con mucha repercusión en Galicia. Y ahora está por desarrollarse lo que sucede con la reforma del mercado laboral. ¿Usted dónde cree que va a terminar esta reforma y qué consecuencias va a tener, no solo para los trabajadores, que ya suponemos que no van a ser muy positivas, sino también para las empresas? Yo tengo una teoría que, en parte, esta crisis financiera vino provocada porque había una producción real de productos, valga la redundancia, y una demanda virtual de los productos. Me explico. Se consumía mucho porque había un exceso de flujo de crédito. Y este exceso de flujo de crédito llevaba a que las personas consumiesen mucho. Eso parece una bauta. Pero, en cambio, las empresas que tenían que atender a esa demanda virtual de productos, porque había un gran flujo de capital, tuvieron que hacer grandes inversiones y contrataron a muchísima gente. Por eso no había prácticamente desempleo de las economías occidentales. En cuanto a esa demanda virtual desapareció, porque se cerró el flujo bancario, cayeron de golpe. Pero, claro, las empresas que ya habían hecho esa inversión en producción para atender esa demanda virtual son las que generaron se cayó de golpe y de ahí han venido el desplome, el paro, en Sisto, y básicamente en España. Empezando, lógicamente, por la construcción, que es la que absorbía casi un 15% del PIB español. Por cierto, el porcentaje mayor de la Unión Europea. De hecho, uno de los principales culpables de esta crisis es la burbuja inmobiliaria. ¿Qué parte de culpa tuvieron toda la culpa los empresarios? ¿Tuvo culpa el gobierno? ¿Cuál es su opinión al respecto? La verdad es que a todo lo pasado es bastante fácil analizar los problemas. Pero, bueno, yo creo que yo no creo que nadie quisiese pensar que esto iba a estallar de una forma tan abrupta como estalló. Porque si no, los balances de las entidades bancarias, que hoy son las que están lastrando sobre sus resultados, pues tendrían que haber vendido cuentas mucho de lo que en su momento tomaban decisiones. Quiero pensar que, bueno, pensaban, imbuidos por la influencia americana, que esta burbuja ha llevado unos cuantos años más. Usted ha hecho algunas declaraciones y también algún pronunciamiento a favor, digamos, de incrementar la actividad en la economía productiva con las ventajas que eso tiene también para la creación de empleo. Esto forma parte también, digamos, de algunos discursos políticos. Pero en la práctica no llegan noticias de este tipo. ¿Cómo cree que su fórmula se puede llevar a la práctica? Claro, la verdad, yo insisto mucho en que si no hay flujo de crédito, ni las empresas pueden competir, ni, digamos, los usuarios pueden consumir. Es decir, insisto, es una palabra que utilizo mucho, pero son axiomas que no debemos olvidar nunca. Comentábamos que hay entidades bancarias que han ido a las subastas europeas de capital público, han cogido ese capital, esos fondos, y en vez de reinvertirlos o invertirlos en prestarlo a empresas o a pequeños consumidores, pues lo han vuelto a invertir prácticamente en el banco que se lo estaba prestando, cobrando un interés excedentario. Pues yo creo que había que poner normas de una regulación bancaria estricta en ese sentido. Y creo que en eso sí el regulador, el supervisor, en este caso el Banco de España en nuestro país, tenía que haber andado con un poquito más de tiempo en su momento. ¿Ajudan a esos objetivos los presupuestos de la Junta o cree que son restrictivos? Los presupuestos de todas las entidades públicas tendrán que ser restrictivos en los próximos años porque creo que, sinceramente, en algunas cosas se estaban desbordando. Y teniendo en cuenta las circunstancias que nos han tocado, ¿usted cuándo calcula que podrá hablarse de verdad de creación de empleo neto en Galicia? Los alemanes, que aparte de hablar alemán, hacen muchas cosas bien. Ellos, cuando empezó esta crisis, tenían 5 millones de parados y es un país que tiene exactamente el doble de habitantes que España. Ahora han conseguido reducir ese número de parados al 50% y han aumentado sus habitantes. Con lo cual, su incidencia, su evolución, ha sido absolutamente espectacular. Yo creo que, aunque nos pese, pues tendremos que intentar copiar a aquellos que lo han hecho bien. Porque estoy absolutamente convencido que aquí no ha habido un ejercicio voluntadista para que se hiciesen las cosas mal, pero la verdad es que las cosas han salido mal. Y Galicia, que no deja de ser una esquina en el resto de España, pues ese rebufo le tardó más tarde en aguantar los efectos tan increíbles de esta crisis tan espectacular que estamos viviendo, pero también, desgraciadamente, nos va a costar un poquito más salir de ella también.